Bueno, bien agradecido con Dios de poder salir victoriosos el año pasado y este año si podemos salir victoriosos pues va a ser súper importante para nosotros ya que empezamos el año y nos gustaría poder ganar, es una carrera que cualquier jockey quiere ganar diría yo. Bueno, yo creo que ahora hay más distancia, no sé cómo el otro caballo vaya a caer en la distancia, es un poco más de distancia, el caballo mío viene de llegar de segundo en la Uri Escó con Luis Saez, corrió muy bien ese día y si él repite la carrera pues tenemos muchas chances porque nadie sabe lo que va a pasar, creo que mi caballo le va a favorecer la distancia. Bueno, saludo a Ipica TV y a todos los que nos apoyan y a todos los que ven el show, muchas gracias.